¡Suscríbete! ¡Oh, Dios, que tengo el quitaclote! ¡Quitao! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, contra dos sí que podemos! Porque tengo un nivel 1 súper bruto. Pero contra nivel 2 ya, olvídate. Pero bueno, el caso es que Atrox es un personaje que se dedica completamente al early game. Y luego a la larga... Digo, el mid game es un poco meh, pero como te fedes es un festival del humor. Y luego, pues... El late game no es tan malo. No sé. Me gusta. Antes era bastante peor, desde mi punto de vista. Y nada, flash fuera. Ya os digo, lo bueno que tiene este Atrox es el early game. Más que nada porque la Q son 3 habilidades. Bueno, que son 3 habilidades. Y eso pues se nota un montón, ¿sabes? Muerto. Un golpe, muerto. Así que vale. Primera sangre para nosotros. Y poco más que añadir, sinceramente. Ya os digo, este campeón me gusta mucho. En sí, al principio, poco a poco le he ido agarrando odio. Pero ahora más o menos se ha ido estabilizando, por así decirlo, el asunto con él. Y ahora que está un poco más balanced, me agrada. Antes que este... Perdón. ¿Qué me hago? Que me acabo de despertar. Los personajes que están súper rotos normalmente no me gustan. Y sé que a algunos les suena raro porque... Hoy juegas Davius, hoy juegas no sé qué. Pero en sí... No soy de jugar personajes mega rotos. Y acabo de cagarla completamente. Esa Q de ahí me va... Me va... Me va a matar. Espera, se mueve por los minions. El canon. ¡Uf! No. Pero vale. Coño, muy bien. De acuerdo. Recordad que tengo el W y tengo que ser rápido. Porque me puede venir el jungla y jod... ¡Hostia, que no tienen jungla! ¿Hola? ¡Uf! No entiendo nada. ¿Quién es el jungla? ¡Ah, la jungla es la V! Que ha venido y se ha quedado sin smite. ¿Qué cojones? Bueno, da lo mismo. El caso es que este campeón no es malo. Pese a que le hayan caído un par de nerfeos desde mi punto de vista, sigue estando bastante potente. Y si sabes aprovechar al principio de la partida, pues vas a dar un montón de asco. La Q combina muy bien con la E y te permite hacer peleas bastante... Bueno, peleas. Hacer movimientos que la gente simplemente no se espera. Y nada, que se nota. Y de acuerdo viendo el equipo que tienen, realmente si quiero puedo pasar de buldearme... ¿Cómo se llama? Cuchilla negra. Pero creo que me lo voy a pillar más que nada por si acaso. Y nada, poco más. Que el early se lo han bajado, pero... Realmente todo lo que se jugaba Atrox era por el early game. Pero luego a la larga está bastante decente. Pero es eso. Que se está jugando menos porque el early que tiene ya no es tan estúpidamente potente como antes. Es que antes era una puta salvajada, hay que admitirlo. Era un personaje que simplemente no podías ganarle. No podías ganarle, por muy bueno que seas. No, no podías. Era excesivamente potente. Si el Atrox del equipo contrario acertaba las habilidades, estabas fuera. O la W. No, la W no pasa a Minion. Si ahí metí la W, pues... Por cosas mías, porque le he cagado. Ya vais a ver que voy a fallar un montón de cosas, eh. Más que nada, porque no lo tengo muy bien practicado. Es un personaje que me gusta, pero no es un personaje que está practicando. Hay que admitirlo. Pero, bueno, ahí, ahí. Voy contra dos. Bueno, tampoco me extraña que vaya contra dos sabiendo que esta tía se ha ido FK por... Bueno, FK. No ha tenido... No tiene Smite. O sea que supongo que se quedará hasta un nivel en el que pueda junglear tranquilamente. Pero, bueno. A base de meter las Qs y todo eso, ya les meto daño. Y les doy bastante por saco, así que... Con eso voy más que de sobra. Pam. Eso no va a traer nada, pero por lo menos le meto un poco de daño entre el W. Vale, de acuerdo. Cuando tenga Ignite, seguramente me meta para adentro para intentar buscar algo de pelea. Y, por cierto, llevo Cometa Arcano porque tiro muchas habilidades. Bajo mucho el cooldown y doy bastante asco. También puedes llevar Garras del Inmortal. Ambos valen, depende de la lesión que busques. Mientras más agresivo, pues uno y... Digo, si vas a Garras es normalmente la lesión pasiva. Y si vas a... A Cometa es cuando te apetece darte dos días con la peña. Vale. Una Q. Vamos, de puta madre. A nivel 6 voy a coger y me voy a lanzar con todo contra el Darius. Pero necesito, obviamente, ser nivel 6. Vale. Alguno me dirá, has utilizado la Ultimate para coger entrar y no para aprovechar la pasiva de revivir. Sí. ¿Por qué? Porque lo que tiene es que te da velocidad de movimiento y te da daño físico. Y, obviamente, todo eso suma. Así que, obviamente, tenerlo en cuenta, ¿sabes? Oh, qué lástima. De verdad os digo, este campeón en daños está súper cheto. El problema es eso. Que tienes que aprovechar muchísimo el early game. Y yo no soy una persona de muy aprovechar el early game. Me gusta, pero en sí no es un campeón para mí. ¿Sabes? ¿Sabéis a lo que me refiero? Si fuera un campeón que tuviera... A ver, no tiene más late porque se lo han buffado y tal. Pero si fuera un campeón que tuviera un late bastante mejor y un daño al principio un poco peor, sí que lo usaría bastante más. Vale. Falló la Q. De tu una Q. No, y la última no la voy a poder meter. Pero vale bien. De verdad, que esté controlando a la B junto con el Darius ya dice mucho. Pero bueno, este tío está en el putísimo pozo. ¿Qué? Ah, qué lástima. Muerto. Si ya os digo, tiene un montón de daño, macho. Mirad los ítems que tengo, ¿sabes? Este tío vale que vaya a 0-4 y le hemos denegado un montón de nivel. Pero que tiene un montón de daño este campeón. Que este campeón es el típico campeón como Riven. Full snowball, full habilidades. Y como le dejes una kill así tirada o te descuides, le rompes, digo, te rompe todo. Te lo rompe completamente. Voy a llevar una build normal, ¿vale? Más que nada para el típico que me pregunte. Que si lo recomiendo para Rankeds. Pues si eres un jugador muy agresivo que te gusta la fase de líneas muy agresiva y este tipo de cosas. Pues sí, sí que lo recomiendo. Pero si eres un jugador que más que nada le gusta jugar pasivo al principio. Y luego a la larga pues le gusta ser el más útil. Pues Aatrox ahí, ahí. Más que nada porque a la larga Aatrox es un poco un puto mojón desde mi punto de vista. Pero bueno, si mete bien las habilidades el combo entero, obviamente matas. Pero el problema es meter el daño con las habilidades. Tienes que acertarlas y ese es el problema que tiene este campeón. La Vino va a junglear. Creo que le robé la jungla a la V. Porque si esta tía va a estar aquí como un idiota todo el rato. Pues obviamente hay que aprovechar. ¿Qué quieres que te diga? Uf. Uy, me ha matido Ignite y todo, tú. Vale, vale. Uf. Vale. Vale, pues de segundas la E, ¿vale? Más que nada porque baja el cooldown de los dashes. Que es súper importante para juntarlo con la Q. Y te aumenta las curaciones. El spellbump que te da la propia habilidad te lo aumenta. Y eso obviamente a Aatrox le viene mega bien. Vale, vale. También uno de los errores que he tenido en línea es que tendría que haberme controlado más junto con la pasiva. A ver, ¿cómo decirlo? Juntado mis ataques más con la pasiva, ¿sabes? Uf, se lo va a cargar con la ultimate. Buenísima. Uf, doble. Buena. Estoy esperando el cooldown de la Q antes de entrar. Alguno me dirá entrar al Darius. Tengo daño para matarle de sobra, pero el problema es el cooldown de la esta. Oh. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ay, la puta madre! ¡Que ha fallado la habilidad! ¡Ay, Dios santo! ¡Eso era una kill! No, es eso. Se nota que no tengo el personaje practicado. Y es normal, ¿sabes? Que me guste no significa que lo esté jugando todo el puto día, macho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal! Pero bueno, 4-0. Al menos todo esto lo va a perder y tal. Y eso, obviamente, es putada. De verdad, os juro que no entiendo la razón por la que... Bueno, vale, obviamente la entiendo por el hecho de que se ha jodido la línea, la vi por no haber pillado bien la spell. Pero en el momento en el que llegas a un nivel, puedes junglear tranquilamente. No es necesario el objeto de la jungla. Y al estar aquí en la top lane, lo único que haces es que el top lane al contrario, está en la puta mierda. Y yo esté mega chetado. Y todo este problema de la top lane es por culpa de la vi. Porque la vi acaba de joder enormemente al Darius. Y estoy bastante seguro de que no se han dado cuenta. Pero vamos, esto es lo peor que puedes hacer. Como mucho, pillas un nivel y luego te vas a tu jungla. Pero si haces eso, es como... No sé. Gracias por regalarme la línea, ¿sabes? Pues vale. No me quejo. Voy a pillar esto de aquí, que creo que... No, qué tal creo es que directamente la Kali no lo ha pillado nunca. Por lo cual tengo bastante facilidad para pillarlo. Y nada, poco más. ¡Ay! Pim, pam. Pum. ¡Pam! ¡Hala! Me lo voy a llevar un poco más a daño, ¿vale? He visto gente que se lo buildea muy tanque. Sobre todo en altos celos. Pero a mí me gusta buildeármelo full daño por el hecho de la pasiva. No, a ver, no se lo buildean tanque. Se lo buildean como off tank, ¿sabes? Pero yo quiero ir lo más daño posible. Cuando metes las Qs bien con este campeón es una puta barbaridad de daño. Además en área y todo ese tipo de mierdas. Puedo entrar con la tercera Q. Pero el problema de la tercera Q es que me deja un poco hecho... Ay, ay. En posicionamiento. Pero vale. Otra cosa que no he comentado es que lo que tiene también la Q de interesante... Es que si metes bien la Q el golpe... Eh... Quita curaciones. Por lo cual le puedo joder un poco al Darius. Bueno. Una kill. Que podrían ser dos. Claro. Pero una kill. Ya te digo, eh. La B está literalmente haciéndome ganar la línea. Sé que suena un poco exagerado. Pero es eso. Te acabo de cagar la cara. Te acabo de romper el puto pecho. No, en serio. La B es quien está haciendo perder la línea al Darius. Y no tengo mucho más que decir. Que... Que gracias por la línea. Y ya. Y... Y que haya pasado esta tontería. No significa que ya no te vayas tompear, ¿sabes? Que no es cosa mía. Así que de acuerdo. Eh... Torre para nosotros. Creo que es la primera. Sí. Es la primera, de hecho. Y nada. De puta madre. Voy a ir usando el W. Perculándome un poco. Y cada autoataque voy a meterla. Vale. Otra cosa importante que tenéis que tener en cuenta. Es que la E resete autoataque. Por lo cual. Puedes meter autoataque e autoataque. Directamente. Y meter dos autos. Y eso. Bueno. Parece que no. Pero en algún momento. Te puede... El reseteo de autoataque te puede salvar. Así que vale. Pues... Cuchilla negra. Esto de aquí. Esto de aquí. Y viendo que voy tan, 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 tan por delante. Y el dos contra uno no me lo pueden. Voy a ir a pillarle el... El... Retami a Kali. Que veo que está estompeando abajo. Y que no creo que le importe mucho. Sinceramente. Y me voy a dedicar a empujar la top lane. Como un completo idiota. Y estompear una y otra vez. Oye. Que ahora que lo pienso. La top lane está hecha mierda. Los he destrozado. Pero... El resto de líneas del equipo contrario. Telita. Otra cosa que fijo que me lo preguntará más de uno. Viendo esto que acabo de hacer. Que si este campeón vale para la jungla. Y la respuesta es sí. Tiene muy buen daño en la jungla. Y jungla bastante bien. El problema son los ganqueos. Desde mi punto de vista. Son muy complicados de hacer. Con lo de la Q y todo eso. Pero sí. Valer vale. Vale. Y ahora que una Q. Pam. Es que voy full vida. Voy a estar full vida. Eh... Prácticamente siempre. Es que lo de la E. Que te cubre tanta cantidad de vida. Me parece puto insano. Porque lo que han hecho con los... Con los cambios. Es que le han quitado cura... Digo, le han... Eh... Le han quitado daño de la Q. Pero no han subido las curaciones a la E. Y no sé. Eso sí que me parece una puta chetada. Es que no pueden hacer nada. ¡Venga! ¡Campeón balanceado! ¡Venga! ¡Venga! Me ha metido la E. ¡Qué lástima! ¡Ja, ja! No podía hacer nada más. Pero vamos. Que esta mierda... Como TFD es... Está de todo menos balance. Les acabo de destrozar. Y lo más importante es que les he hecho perder una cantidad de tiempo valiosa. Pilla esto. Pilla esto. Pilla esto. Pilla esto. Y tres arriba. Y tres arriba. No es smite. Tiene ignite. La vi. Literalmente no tienes ninguna razón para preocuparte. Tienes smite. Tienes smite. Tienes un dragón gratis. ¿Por qué no te lo haces? Y nada. El plan no cambia. Voy a seguir para arriba. Voy a seguir haciendo mis mierdas. Ya os digo que... Como lo estoy jugando. Puede que no sea de la mejor forma. Porque si me miras a Atrox, obviamente lo jugarás mejor que yo. Porque yo no lo me meo. Y... El Atrox antiguo sí. Este no. Y nada. Voy a seguir dando por saco. Voy a seguir empujando. Y voy a seguir haciendo que me odien. Este dragón es gratis para nosotros por el simple hecho de que la vi no tiene smite. Y creo que la torre de en medio también es nuestra. Y eso también viene de puta madre. Y el Karthus tiene doble buffo y además se ha pillado una kill. Que eso también viene genial en el momento de la ultimate. Fijaros que el Davius tiene 40 minions. Y la vi tiene 61. De verdad. Nunca hagáis eso cuando os hayáis equivocado con el smite. Es que literalmente la vi se ha arruinado. Le ha arruinado el juego a una persona. La vi. Y no creo que sea siquiera consciente de la situación. Pero bueno. De momento muy bien. Pam. Pam. Y mucho daño. Muchos recursos. Cuando pille esto. Cada vez que meta la Q y todo eso me va a curar un montón. Y luego junto con la E pues un montón de curación. Y seguramente luego vaya a por un... A por un esterac. Para tener un poco más de... De aguante. Aunque no es que me falte mucho. Si meto bien las Qs. Pero mejor prevenir que curar. Tengo un ignite. Pam. Pam. Es que veis que abuso es esto. No va mal. Si no. Veis que abuso es esto. Es que esto es simplemente un abuso. ¿Ves? Es que no puede hacer nada. Y ahora diréis. Coño. Pero es que el Darius va a 6-1. Digo 0-6. Pero es que esto. Esto no es algo de... 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 De la situación. Esto es algo que normalmente. Como vayas un poco por delante. Es así. Que esto me ha pasado un montón de veces. Tanto con... Yo jugando a Atrox. Como Atrox. Contrarios. Este personaje es uno de los personajes. Que más Snooble tiene. Y mejor del juego. Venga. Este tonto me está viendo. Me cago en... Nah. Un loki. Ay. En el momento en el que lo vi por aquí. Ya sabía que me estaba viendo. Lo vi por lo de los minions. Y nada. Me vino la vi. Que yo no tengo ningún ward. Lamentablemente no tengo tiempo para los wards. Así que... Me he pillado. No pasa nada. Pues estaría muy bien que... Iba a decir que mi equipo aprovechara. Pero creo que sí que han aprovechado algo. No. Bueno. Han aprovechado muriéndose. Así que... Nah. Yo voy a seguir a lo mío. Vale. Ay. Perdón. Voy a seguir a por el Esterac. Realmente. Si yo me acabo muriendo 40 veces. Ya da lo mismo. Sigo siendo presidencia. Sigo siendo útil. Lo que me preocupa más es que el Kartus se fedee. Y sea alguien útil para el equipo en total. Porque este Kartus fedeado. Bueno. Cualquier Kartus fedeado. Obviamente es bastante GG. El 2 contra 1 no me lo pueden ya. Les cuesta mucho. El problema... Ahora mismo no soy yo. Ahora mismo realmente el... Si el equipo quiere ganar, gana. Y si no quieren ganar, pues pierden. Es así de simple, ¿sabes? Así que... A seguir. No puedo teletransportarme. No tengo teleport. No, en serio. Que te mueres. No puede tirar nada. Lleva silenciado media puta. Hola, tú. ¡Uh! Se lo ha cargado 2. ¿Hola? Menudo gallo. Me acaba de salir. Pero... ¿Hola? Que yo pensé que no le llegaba el daño. Qué buena. Vale. Pues voy a aprovechar de pillar esto. Así en 0,3 segundos. Llego a meter la Q... La Q bien. Y directamente me lo hago entero. El campamento. Con todo el combo. Que no tiene costo de maná, por cierto. Ni de vida. Así que... Voy a ir empujando esto. Y voy a ir tirando rápidamente para la top lane. Y para arriba. Qué de puta madre que voy. Ahora cuando tienes la E subida, como os fijáis, ya prácticamente no tiene cooldown. Tiene como 5 o 6 segundos. Junto con la reducción de enfriamiento, eso es nada. Y además, tienes dos stacks. De verdad, subirte la W, que he visto gente que sube la W, es una tontería. Tienes que juntar la Q con la E todo el rato, sí o sí. Si no, pierde un montón de potencia el personaje. Así que no lo hagáis. Vale. Pues la gente está para abajo. Yo voy a seguir para arriba. Voy a seguir haciendo split. Voy muy por delante. Y es lo importante. Que de verdad, con Aatrox y este tipo de campeones de Snowball, tenéis que preocuparos de estar por delante. Y tenéis que ser conscientes de vuestro daño y de vuestras capacidades. Porque si no lo sois, no vais a aprovecharlo. Incluso este tipo de campeones son los típicos campeones que estando un nivel por detrás, pueden incluso ganar. ¿Sabes? Una pelea. Dependiendo del campeón. Que son campeones de Snowball. Y son campeones con un buen daño base. Y un campeón. Y campeones que tienen que aprovechar el momento en el que tienen daño. Por eso esto va de empujar, 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 matar, 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 sacar, sacar recursos. Pa, 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 pa. Porque si no, pues no hago nada. Bien la vi. Pero creo que me da tiempo a tirar la torre. No, no me... Sí, sí, sí me da. Se está quedando en medio. Quiero ver el eco. Ah, qué pesado. Al menos ya te digo, toda la vida me la voy a cular. Pero que seas puto molesto no lo cambia. ¿En serio? Ah, es verdad. Balanced Champ. Balanced Champ. Es que no sé, Balanced. Lo mataba. Esa hitbox. ¿Qué me estás comentando? ¿Qué falso ha sido? Ha sido su mega falso. Anda, tira eso. Hola, qué falso. Ay, Dios santo, qué falso ha sido. Qué lástima. Oh, Dios, qué liada. Va a ir a ponerme cuadros, macho. Da lo mismo. Buah, bueno, no da lo mismo. Me ha dado rabia, me ha enfadado eso. Porque tenía todo dominado y tenía todo controlado. Pero nada, que ha venido, me he metido en la ultimate y me ha aparecido con una hitbox súper falsa. Pero bueno, ¿sabes? Yo es lo que hay. Yo voy a seguir para arriba y ya tengo medio estera. Casi que ya tengo media vida y ya tengo media cosas. Pero, joder, qué hijo de su madre. ¿Cuánto cooldown tiene esto? 78. Vale. De verdad, esta mierda que han puesto para los campeones de dale a la shift para más información. Riot, quítala. No, no, no metas esto. Esto de tener que darle al shift es una puta tontería. Lo dije en el primer vídeo de Aatrox. Pensé que lo habían quitado. ¿Por qué pensé que lo quité? Porque cuando estaba jugando a otros campeones no salía. Solo sale con Aatrox y algún que otro. Quitarlo. No merece la pena. Es una tontería. No entiendo para qué quieres la habilidad resumida. No lo entiendo. Estás confundiendo a la gente. Qué tontería. Es que es una tontería dejarlo. No, eso no va a llevar a nada. Puedes ir empujando aquí. Y así saco cosas. Pero eso no va a llevar a nada. Hay cinco tíos ahí. Bueno, va a llevar a que yo me pueda cargar a torres. Sí, sí que va a llevar a cosas. Tú, eso es bueno. Si el equipo no se muere, puedo sacar bastante cosa de aquí. ¡No moláis! Ah, yo estoy por aquí, macho. Buah, hay cuadra kill para el tío este. Bueno, creo que puedo ya. Sí, 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 sí. Bueno, viene la ASE. No, me va a dar tiempo. Voy a llegar a tirar esta torre. El inhibidor lamentablemente no. Pero esta torre ya tirándola ya es un montón de ventaja. Acabo de tirar dos torres a cambio de las cuatro muertes. Y el dragón nos lo llevamos nosotros, creo. Así que sí, ha sido ward. Por dos torres. El logro en total es superior para nosotros. Así que bien, encantado. Pam. Vale, me falta poco para el estera. Lo necesito ya. Buenas habilidades, Mishra. Pam. ¡Hostia, hola! No, no, no tiro ultimate. No tiene mucho cooldown, así que da igual. Otra cosa importante que no lo he comentado. La Eda Atrox vale para pasar paledes, ¿vale? Tienes que estar de puta broma. Como para que esté todo el puto mundo aquí. Por mierdas como yo. El eco, la otra, la vi. Y también había otro más por aquí, que no me acuerdo quién era. Creo que la hace. No, soy tonto. Me intenté girar pensando que si le metía todo el combo lo bursteaba. Más bien, si le metía todo el combo lo bursteaba. He patinado ahí. Tendría que haberme ido para arriba adelante. Digo, directamente. Tendría todas las de pirarme. Soy imbécil. La tentación por una kill más me mató ahí. Bueno. Tendría que seguir para tirar este inhibidor. Pero no ha sido el ca... No. Quizá tendría que haberme guardado. Intentar escapar con habilidades normales. Y luego utilizar la ultimate para pegarme. No tendría que haber hecho lo que hice. Tiré la R por la velocidad de movimiento. Y por el... Y por el... Limbus Cloak. O Coak, Roak. No sé qué oyes. Pero Cloak. Para correr más. No tendría que haberlo hecho así. Da igual. Aquí parece que vamos muy igualados. Pero realmente tenemos una ventaja súper bruta en... En Olo. El problema del equipo contrario que tienen es el... Es el... El eco. Que no entiendo cómo cojones se ha fedeado tanto. La verdad. Vale que yo le he dado un par de kills. Pero yo no le he dado todas las kills. Ni de coña. Uy. Ahí está volviendo a patinar. Esa Q ahí. Uf. Hola. Que se ha quedado quieto el Darius. Go, 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 go. Tendríamos que entrar, ¿eh? ¡No! Anda. ¿Qué malo he hecho ahí? No. No tengo las botas mejoradas, tío. Tengo cuchilla negra por reducción de enfriamiento y tal. Pero no. No ha sido el caso. Vale. Pillemos esto. Que está de gratis. Esto de aquí como que ya no me da tiempo. Pero esto de aquí, sí. ¿Qué? ¿Te vas a pegar? Bueno, puede pegarse, ¿eh? Bueno. ¿Qué? ¿Te pegas? Ah, ha saltado. Le llegaba a meter dentro del W y no lo mataba. Pero sí que le bajaba la mitad de la vida, ¿o sí? Van a tirar la torre de arriba a los minions. Nada, da igual. Está bien. Torre por torre. Torre de tier 1 por torre de tier 2. Está bien. No por el oro, sino por el posicionamiento que van a tener luego. Vale. Otro punto para la última. Y tal vez tiene... Ah, no. Es verdad. Tiene el mismo cooldown. Pero da igual. Porque le han aumentado el daño y ese tipo de cosas. Así que está bien. Vale. 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 Uf, están todos aquí al lado, ¿eh? Que esto sí que no me fijé. My bad. Como dar muchísimo asco. Como dar muchísimo asco. Es que... Madre mía, que asco doy. Tú, pillamos esto. Madre mía. Es que doy un... Dios santo. Es que doy un ascaso tremendo. Ah, metí el mal... Mal restéu de autoataque. Va, da igual. Qué asco doy. Pues de acuerdo. Voy a venir aquí a los minions y me voy a curar toda la vida. Pam. 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 Bueno, toda la vida no, pero sí un bastante. Q, golpe de la Q. Pam. Es que mira, ya estoy full vida otra vez. Es que no sé. Es que voy muy bien, de hecho. Voy extremadamente bien. Es que no sé. No me quejo de nada. Es que... De once. Es que mira cómo están. Mira cómo los dejo. Me pillo más que nada por si las moscas. Podría intentar seguir. Pero quiero tener como mínimo el cooldown de la Q. Dios, me hacen mierda la hace tú, ¿eh? Déjame meterme a la ultimate. Tira mierdas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡No pude meter el auto! ¡No! ¡Qué asco de campeón pillar esto! ¡Está bien! Voy a pillar ángel. Voy a pillar ángel para tener dos ángeles. Y así dará aún más asco. ¡Ay, Dios santo! ¿Cuánto mete mi Q? Mi Q mete ahora mismo... 400 de daño por golpe. Bueno, más... Sí, 4 o 10 por golpe son mil y pico de daño con la Q. Está bien. Y esto me da más daño. ¿Cuánto daño me da? 25 por ciento. 25 por ciento de 400 son 100 de daño. 500 de daño. 500 de daño por la Q es como 1500 de daño con la Q con la ultimate. Luego sin contar la W. 1500, 1700, 1800 más la pasiva. Que es un 15,5. Serán como... En total el combo pues 2000 de daño. Así es un montón de daño. Se han rendido, GG. Es que les hemos destrozado, tú. Destrosadísimos. Rotos. GG. Victoria, caballeros. Es que simplemente les hemos cagado en el pecho. Es que no tengo nada que comentar. Vale. GG. Y... Nada, honor para el cartus. Ha jugado muy bien. También jugó la Kali bien. Pero creo que el cartus lo hizo bien. Mejor incluso con la R y todo eso. Y nada. Eh... Poco más que añadir. Adiós. Lo de los emblemas de Piltover y todo eso. Oh... Venga, el de Jonia. Me da igual. Me da igual. De verdad. Me importa. Entre 0 a menos 1. Os lo digo ya. Y nada. Los gráficos. He sido top daño. Me he dedicado a darle la Q. Y realmente poco más. La build lo que veis. De siguiente iba a pillar pues... Otro objeto de daño en general. Seguramente... No lo tengo muy claro ahora mismo. Que pillarme de siguiente objeto. No. Me iba a pillar algo defensivo. Porque ya tengo la Estega. Aquí tendría que continuar. No tengo necesidad de pillar más daño. Algo defensivo. Y nada. Eh... Un objeto de aguante. Ya está. Y nada. En runas llevo esto. Llevo brujería con Cometa Arcano. Con Nimbus Cloak. Para correr un poco más. Llevo trascendental por la reducción de enfriamiento. Todo eso. Gatling Storm para poder tener más daño dependiendo del tiempo y todo eso. Llevo valor por el... ¿Cómo se llama? Por... Ah, valor por aguante y todo eso. Bueno, el Plating para prevenir daño. Y cristalizar pues para tener un poco más de daño. Y nada compañeros. Lo dejamos aquí. Nos vemos cuando nos veamos. Y si no, no nos vemos. O cualquier cosa. Un beso. Y chaíto. Un beso.